Mire, en más información, el representante de la Organización de Artesanos, Comerciantes y Locatarios del Mercado Benito Juárez, Maximiliano Néstor Jiménez, pues ya conocer que la afluencia turística del 100% que esperaban apenas ya ha llegado al 70%. Con la llegada de la Gelaguetza, la esperanza de mejorar la economía local se incrementó. No obstante, en los mercados la derrama económica se mantiene a la baja, pues ha alcanzado hasta el momento el 70% aproximadamente de ventas. Y afluencia de turistas. Así lo de a conocer el presidente de la Organización de Artesanos, Comerciantes y Locatarios del Mercado Benito Juárez, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez. Estamos a, si al 100% que pudiéramos entenderlo, sería que estamos al 70%, ¿no? A un 70% pero en productos comestibles o lo que sería, este, productos de alimentos, ¿no? Pero los compañeros, pues usted lo puede ver, está tranquilo el espacio, usted puede ver al fondo, está tranquilo y los espacios donde hay alimentos, pues hay un poco de gente. Aunado a esto, el dirigente de los comerciantes apuntó que la disminución de la afluencia se debe a que las agencias de viajes cuando arman sus paquetes no los incluyen. En este sentido, Ortiz Jiménez surgió una pronta estrategia que permita dar difusión para que las y los viajeros puedan conocer la oferta gastronómica, artesanal y textil que se dan en estos mercados de la capital del estado. Que saquen publicidad para los mercados del centro, ¿no? Porque en realidad al mercado del centro lo buscan cuando quieren publicidad, pero cuando quieren publicidad para ellos, cuando vienen con los partidos, ¿no? Entonces ahorita que nosotros necesitamos, ojalá y nos puedan dar difusión en los mercados. Carlos Alberto Torres, NMAS.